el profesor hopper en búsqueda de sus padres desaparecidos decide meterse en una cueva pero al entrar nota algo raro ve a un tipo congelado en el tiempo o algo así por lo tanto se va vuelve y busca más equipamiento y decide regresar luego pasan los días y como él no volvía un grupo de chicos que lo conocía deciden ir por él entran todos menos este niño llamado ferbie quien debe vigilar las cuerdas y comunicarse con ellos mediante radios los chicos entran pero una de las chicas se lastima un pie por lo que no puede caminar luego se dan con que la cuerda está cortada y que además no pueden comunicarse con ferbie pero luego escuchan a ferbie y lo encuentran tirado en el piso y todo golpeado los chicos se preguntan qué le pasó y afortunadamente él tenía puesto a una cámara por lo que los chicos miran sus grabaciones y aquí se dan cuenta de que él pasó varios días afuera mientras que para ellos solamente fueron un par de minutos y fue por eso que ferbie decidió bajar para buscar a sus amigos luego los chicos comienzan a pensar de que algo anda mal dado que sospechan que pasa algo con respecto al tiempo y la cosa se termina de confirmar cuando una de las chicas toma una cuerda que había encontrado para salir de la cueva al salir y ahora un aviso importante si es primera vez que estás viendo estos vídeos suscríbete lo haré y si te suscribes te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja vamos sé que quieres todo el mundo quiere lo que hay en la caja la caja la caja y si quieres comentar algo bonito mejor ahora sí continuamos con el vídeo se da cuenta de que el mundo afuera ya no es el mismo y que no hay absolutamente nada de lo que solía haber además de que el aire ahora es distinto por lo tanto la chica decide grabar todo lo que ve y decide entrar a la cueva nuevamente y le muestra a sus amigos como todo ha cambiado por lo que el resto se da cuenta de que el tiempo transcurre de forma diferente dentro de la cueva a todo esto aparece un tipo del futuro pero los chicos se asustan y nos damos con que en otra parte de la cueva hay cavernícolas y también encuentran a los padres del profesor hopper pero uno de los chicos es atacado por los cavernícolas y muere pero aparece el hombre del futuro que lo sumerge en unas aguas y luego este revive pero el hombre del futuro es atacado por los cavernícolas y este pierde su casco y por alguna razón se nos revela que es un humano que habla un lenguaje que parece ser alienígena o algo así además de que este no puede respirar el mismo aire que los chicos así que este les muestra unos vídeos de ellos mismos que desaparecieron hace cientos de miles de años luego uno de los chicos encuentra al profesor y este le dice que existe una distorsión en el tiempo en una parte de la cueva donde se ve a unos cavernícolas que están peleando contra unos conquistadores luego el profesor hopper es atacado por los cavernícolas mientras tanto los chicos son perseguidos por más cavernícolas pero estos toman la escalera del futuro que era del hombre del futuro y logran escapar luego estos son llevados por unas cuerdas o algo así y nos damos con que los chicos son rescatados por una especie de humano evolucionado parecido a un extraterrestre o algo así y al final ferbie y el profesor hopper son revividos con unas aguas y quienes también son revividos son los padres del profesor y el resto de los chicos ya con trajes futuristas son tratados por los humanos evolucionados a los cuales no vemos pero lo que si vemos es que ahora todos viven en el espacio en conclusión esta película es buena pero no es lo mejor en cuanto a películas sobre viajes en el tiempo dado que de los personajes se sabe muy poco y nos deja con más preguntas que respuestas el único personaje con un verdadero motivo aquí es el profesor y el del resto como dije no sabemos nada en cuanto a desarrollo sin embargo considero que es una película simple con una trama entretenida pero con un par de huecos y conveniences en la trama es una buena idea pero está muy mal ejecutada además de tener un final apresurado en cuanto al conflicto además de que nos deja con ganas de saber más sobre estas personas del futuro es por eso que a esta película le doy un 4 sobre 10 pero esta es mi opinión así que déjame saber la tuya en los comentarios esto es todo por ahora hasta la vista y y y y y y y y y Gracias por ver el video.